El diputado integrante de la Comisión Legislativa del Agua, José Luis Fernández Martínez, informó que el dictamen para modificar la Ley de Aguas del Estado se presentará antes del viernes para que se turne a comisiones y se presente ante el Pleno en la sesión de la primera semana de marzo. Dichas modificaciones a la ley permitirán que el micromedidor que exige el Interapas para acceder al programa Cuenta Nueva y Borrón no genere ningún costo a los usuarios. Y nosotros creemos que es procedente esa propuesta en virtud de que cuando uno contrata un servicio en el contrato inicial deberá venir incluidos los costos que sean necesarios para prestar el servicio como conexión, la instalación de un medidor y la dotación del medidor. Detalló que otro de los objetivos es que el organismo destine parte de la tarifa para la compra de micromedidores que tendrán que ser repuestos sin costo alguno en caso de que dejen de funcionar con el paso del tiempo. De una manera sistemática y sin generar un cobro adicional, el Interapas tendría que reponer este equipo. Eso es lo que nosotros señalamos y consideramos que se tuvo bastante eco de parte del director del organismo y de las personas que venían acompañándolo. Y por lo tanto creemos que es muy prudente esta medida para que solamente este concepto de un medidor exista en los servicios que se van a prestar por primera vez, es decir, en la contratación del servicio del agua. Con edición de Luis Ustaita, informó Daniela Bravo.